Camina, pueblo de Dios Camina, pueblo de Dios Camina, pueblo de Dios Camina, pueblo de Dios Lunes de la tercera semana de cuaresma del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo del 24 al 30 En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo Él les aseguró que nadie no es profeta en su tierra Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio Y un hambre terrible en todo el país Sin embargo, ninguno de ellos fue enviado a Elías Sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sin un amán que era de Siria Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira Y levantándose, lo sacaron de la ciudad Y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña Sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo Pero Él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Esta pericopa forma parte de la proclama del reino de Lucas 4.16 En la que Jesús establece la razón de ser de su venida Anunciar la buena noticia a los pobres Y proclamar un año jubilar, año de gracia El Evangelio trata de mostrar que Dios salva Incluso más allá de las fronteras de Israel Jesús, después de hacer la lectura del profeta Isaías Donde Jesús presenta su programa en la sinagoga de su pueblo, Nazaret Achaca a los fariseos que no han sabido captar los signos de los tiempos Acusa de falta de fe a sus compatriotas Les echa en cara que no creen en su palabra La reacción de la sinagoga no se hizo esperar Semejante propuesta solo podía salir del templo Y de sus dirigentes Y no de un simple laico Galileo Cuya familia estaba ahí a la vista de todos Jesús debía confirmar con acciones milagrosas su propuesta Y eso era exactamente lo que Jesús no quería hacer Jesús les recuerda como Dios ha actuado siempre en la historia Libremente así como cuando mandó a Elías a calmarle el hambre a la viuda de Zarepta A una mujer extranjera sin mérito O así como mandó a Eliseo a que curaran a Mamá Otro extranjero sin merecimiento alguno A Dios no se le puede exigir Jesús no es aceptado por su gente Les aseguro dice él que ningún profeta es bien recibido en su tierra Resulta comprensible la reacción de sus paisanos ante esta provocación Se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo La lectura de hoy también nos recuerda que ya va siendo urgente Que a mitad de la cuaresma hagamos caso de las insistencias llamadas de Dios A la conversión y al cambio de nuestra vida Se está notando que hacemos camino con Jesús hacia la novedad de la Pascua O también podría Jesús quejarse de nosotros Acusándonos de que otras personas mucho menos dotadas de conocimientos religiosos Están respondiendo a Dios mejor que nosotros en sus vidas Si no salimos de la Eucaristía queriendo a todos los hombres Es que no hemos entendido a Cristo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones